Los diálogos saludables son una iniciativa pionera a desarrollar en la sala de ventas y se enmarca dentro del programa Eroski por tu salud, que agrupa una serie de iniciativas, todas ellas dirigidas a promover una alimentación saludable. Dentro de esta Eroski por tu salud tenemos una acción, una mención especial al carro saludable que compartimos con varias marcas como es Danone, Puleva, Kelos y nuestra marca propia de salud que es Sania en la que nuestros clientes por la compra de los productos entran en el sorteo de un carro. Además, hacer una mención especial al día 27 de mayo en el que Eroski va a donar el 1% de todas las compras de las marcas antes mencionadas a la Asociación Nacional de Celiacos. Todo lo que está relacionado con Eroski y la salud lo destacamos en las acciones que Eroski está llevando a cabo en colaboración con nuestras marcas. No solamente invito a los socios, invito a los cocineros, a la clase médica, a los nutricionistas, a los dietistas y también, por supuesto, a los organismos públicos a participar, a colaborar con la asociación y con todas aquellas personas que son celíacas, que están diagnosticadas, que entre todos vamos a conseguir que iniciativas como la de hoy y de Eroski multipliquen entre más establecimientos y lograr normalizar nuestra vida al nivel de cualquier otra persona. Si eres celíaco ya sabes que la dieta sin gluten es la herramienta que tienes para restablecer y mantener tu salud. Procurar que sea una dieta sin gluten estricta, pero sana y saludable. Os recomiendo también todos los años haceros las pruebas médicas para saber que estáis haciendo una dieta correcta y, sobre todo, poneros en contacto también con las asociaciones de celíacos, que somos los garantes de vuestra salud y ahí os vamos a dar toda la información que vais a necesitar para poder mantener la dieta sin gluten. Como cocineras de restaurante Andramari estamos trabajando desde hace 3-4 años formándonos, preparándonos sobre la alimentación de los celíacos. Tenemos cartas adaptadas para los celíacos que pueden comer absolutamente de todo. Yo pienso que es muy importante educar a los niños desde bien pequeños en una alimentación sana y no solamente a los celíacos sino también a los que no lo son porque van a tener que compartir siempre con sus compañeros y por ser importante no quiere decir que tengas que ser serio y que no puedas ser divertido porque se puede aprender jugando de mil maneras. Incluso a la hora de ir al súper a la compra, pues también puedes elegir los productos que en su mayoría están etiquetados y qué productos sí y qué productos no y hacerlo como un juego. Bueno, pues yo como deportista aconsejar a la gente que tenga una dieta saludable y equilibrada y que, bueno, que si pueden practicar dos o tres veces a la semana de deporte pues ya sería lo ideal. Como eslogan me gustaría deciros Sin gluten por mi salud, no por moda. Sin gluten por mi salud, no por por demás. Gracias por ver el video.